El analista internacional Juan Luis González Pérez nos ha expresado su opinión sobre el éxito de esta tregua. No creo que la tregua tuviese ningún éxito de cara a futuro, pero la milicia es kurda se ha retirado ya de las fronteras y de las ciudades del norte y del noreste de Siria. Han sido recuperadas ya por fin por el ejército árabe sirio con el apoyo viviente de Rusia y creo que Erdogan no va a tener más remedio que retirar sus tropas tarde o temprano de la invasión que ha empezado a ejecutar en Siria. Pero creo que un factor muy determinante ha sido la fuerza de Rusia, la determinación rusa, impidiendo hace un par de días el apoyo aéreo a las tropas invasoras turcas. Ese ha sido un toque de atención muy fuerte y creo que Erdogan ha entendido el mensaje que no puede permitirse una guerra contra Siria o contra Rusia y sobre todo una vez que el miedo a los kurdos en la frontera ya no es un factor que haya que tener en cuenta porque se han retirado lejos de la frontera entre ambos países.